Sean todos bienvenidos a la Tierra de los Muertos, soy Yuji91, comencemos el vídeo. Top 5 Juegos de Zombies para Android, Parte 2. The Atarget. Para acabar con los super guerreros de The Atarget, tendrás que poner a prueba tu puntería y capacidad de reacción, pues cualquier movimiento en falso te dejará a merced de las olas de zombies que quieren acabar contigo. A lo largo de tu carrera por la salvación irás encontrando armas que podrán ser mejoradas siempre y cuando dispares a determinadas partes de los muertos vivientes. Cuanto mejor sean tu puntería, más dinero podrás conseguir para canjear por mejoras y ventajas para la siguiente misión. Last Day on Earth. Es un Morbigen tercera persona en el que los jugadores podrán controlar a uno de los pocos supervivientes de un apocalipsis zombie. Al principio nuestro objetivo será sobrevivir. A medida que vayamos haciéndonos a este nuevo mundo en el que solo el más fuerte sobrevive, sin embargo, iremos poniéndonos objetivos mucho más ambiciosos. Aunque es un juego online y podremos interaccionar con otros jugadores e incluso pelear contra ellos, Last Day on Earth consigue transmitir a la perfección la sensación de soledad de su mundo post-apocalíptico. Casi siempre estaremos solos, rodeados como mucho de algún que otro animal, al que podremos cazar. Y de zombies, a los que podremos matar. Uno de los aspectos más importantes de Last Day on Earth es recolectar recursos y crear todo tipo de objetos. De la naturaleza podremos obtener madera, cáñamo, piedra, minerales, carne, verduras, etc. Y con estos elementos podremos construir desde una casa hasta una mesa de trabajo, pasando por un muerto. Ahora bien, también podremos encontrar tornillos, plástico, circuitería. Y por supuesto construir y utilizar armas de fuego, explosivos y otros elementos modernos. En la zona en la que empecemos construiremos nuestra casa y tendremos nuestra base de operaciones. Si alguna vez morimos, volveremos aquí. Ahora bien, el mundo de Last Day on Earth es enorme y está lleno de secretos. No solo podremos visitar las zonas de otros jugadores, sino también bases militares, accidentes aéreos, claros del bosque, y muchas otras localizaciones interesantes. EARN TOD y E2. Es un juego de carreras en dos dimensiones en el que los jugadores tendrán que conducir a través de un páramo post apocalíptico plagado de obstáculos y zombies en el que escasean la gasolina y la humanidad. El sistema de control de EARN TOD y E2 es el habitual dentro de los juegos del género. En la parte derecha de la pantalla tendremos los botones de acelerar y de turbo, mientras que a la izquierda se encuentran los botones de inclinación del vehículo. Con estos controles tendremos que intentar llegar tan lejos como sea posible, teniendo en cuenta que la gasolina es un recurso muy limitado. Uno de los principales problemas que encontraremos nada más empezar a jugar es que no podemos avanzar mucho por la escasez de gasolina. Por este motivo será necesario mejorar constantemente el vehículo y el depósito de gasolina. Por suerte, en EARN TOD y E2 obtenemos bastante dinero en cada carrera, por lo que podremos mejorar el coche prácticamente cada vez que corramos. ZOMBIERO ATKID 3D. Nuestra ciudad ha sido tomada por cientos de miles de zombies que vagan por sus desiertas calles con el único objetivo de comer cerebros frescos y acabar con cualquier ser vivo que se encuentren por el camino. La única salvación con la que contamos será la de nuestras armas y nuestro coche y huir lo más lejos posible en ZOMBIERO ATKID 3D. Salir de la ciudad no será fácil, y tendremos que afinar la puntería si queremos mantenernos con vida. Una vez que nos pongamos en marcha, deberemos tener cuidado de nuestro destino ya que decenas de muertos vivientes deambulan por las carreteras sin que nada les haga frente. Por tanto, será esencial ser cautelosos y acabar con ellos desde el coche para que evitar posibles daños. Cada nueva ciudad a la que lleguemos será un nuevo reto del que salir vivos al mismo tiempo que intentamos sacar el máximo rendimiento de las armas con las que contamos. ZOMBIERO ATKID 3D es una mezcla explosiva entre un juego de acción y otro de carreras en el que nuestra pericia al volante y puntería serán nuestros únicos aliados. ZOMBIERO ATKID 2D ADKID 2D ADKID 2 es un shooter en primera persona ambientado en una estación espacial que ha sido tomada por zombies. Nuestro objetivo será escapar de la estación, una misión complicada que se irá desarrollando poco a poco a lo largo de una campaña con una duración aproximada de 20 horas. Al empezar a jugar podremos elegir entre 3 personajes distintos, cada uno de ellos con una habilidad única. A medida que vayamos avanzando en la historia, podremos ir mejorando nuestras habilidades y desbloqueando nuevos poderes, con los que enfrentarnos a los zombies será más fácil. En las opciones de configuración podremos personalizar los controles del juego. Por defecto tendremos la cruceta virtual de movimiento a la izquierda, y el apuntado del arma y los botones de acción a la derecha. Pero si no nos gusta este esquema de control, podremos elegir otro o personalizar el nuestro. A lo largo del extenso modo campaña de DEAD DEFECT 2 nos toparemos con docenas de tipos de enemigos distintos, que cada vez irán aguantando más y haciendo más daño. Por suerte, contaremos con un arsenal compuesto por más de 40 armas. Al principio solo tendremos el revolver, pero podremos usar todo tipo de armas. DEAD DEFECT 2 es un FPS con una calidad técnica indudable, que ofrece una experiencia de juego muy similar a la que podríamos tener en un shotel tradicional de PC. Y eso, teniendo en cuenta el panorama actual de Android, es muy de agradecer. Con esto concluimos el vídeo, suscríbanse para más contenido, les ha hablado Yuji91 y hasta la próxima.